La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo, con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. En plena Villa Andes III de la comuna de San Bernardo, el Colegio Jaime Guzmán sobresale por su proyecto educativo basado en los valores, el respeto y el desarrollo de habilidades artísticas. El colegio ofrece educación pre-básica y básica, además de educación de personas jóvenes y adultos. Para ellos, cuenta con 43 profesores, 19 salas de clase, gimnasio techado, biblioteca, sala de enlaces y dos comedores. En esta escuela, lo importante es desarrollar la persona en su integralidad, que los niños desarrollen la habilidad de leer y el cálculo o el pensamiento matemático. Pero por otro lado, desarrollar habilidad para desenvolverse en la vida, una buena convivencia. Para potenciar el aprendizaje de forma dinámica e interactiva, nuestros docentes hacen uso de las nuevas tecnologías. Tenemos la tecnología TIC, tenemos los data, tenemos los tablets, donde los niños trabajan muy bien. También la metodología de nosotros, que es la más importante, porque tenemos que saber implementarla para que los niños la puedan internalizar. Para los estudiantes de cuarto básico, existe el taller de matemáticas impartido por la Universidad de Chile. Y en la enseñanza de inglés, se usa la aplicación Musíglota, que permite aprender con canciones. Para que todos los estudiantes se sientan valiosos y considerados, implementamos el proyecto de integración escolar, en el que participan profesionales de distintas disciplinas. Con la realización de talleres deportivos de fútbol y básquetbol, entre otros, uno de los grandes objetivos es que los estudiantes disfruten de su colegio. Hacen muchos juegos, ponen música en los recreos para bailar cueca, hacen zumba, hacen también actividades como jugar a la pinta, alpillarse, hacen convivencias. San Bernardo es la capital del folclor y para el colegio Jaime Guzmán, es una de las piezas clave de su proyecto educativo. Consideramos que el folclor enseñado en la escuela es un enganche de identidad con la ciudad de San Bernardo y también con los valores chilenos. El colegio acoge y alienta a los estudiantes extranjeros cada vez más presentes en Chile y como misión impulsa a romper las barreras socioculturales, dándole a cada niño la posibilidad de surgir. Los estudiantes internalizan y aplican el lema y decálogo del colegio para inculcar valores, reforzar la idea de superación permanente y lograr identificación con el establecimiento. Así que los invitamos a venir y a disfrutar del estudio. Desarrollamos el amor por el estudio y garantizamos que el niño tiene un buen trato. Colegio Jaime Guzmán. Con esperanza, trabajo y fe, yo venceré.